Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Submon, hoy estamos de nuevo con Cristian, hola ¿Cómo estás? Hola de nuevo, hola, Cristian estuvo con nosotros hace un par de meses tirando a Edominatin Es uno de esos afortunados que tienen a Edominatin, nos costó, he de decir que nos costó Porque al final tiramos más perlas de lo que fue el Full Steps, básicamente para conseguir a otras cartas de las que estaban promocionadas Pero salieron, al final salieron, así que me alegro un montón, no sé si tienes a Edominatin por algún equipo, aquí está, mira que preciosidad, por favor Pero bueno, no estamos aquí para ver sus equipos, estamos aquí para estampar perlazas, Cristian ¿Cuántas? Cristian, tú ya estuviste en el directo, tú ya viste cuántas estampé yo, y lo peor, ¿cómo las estampé? ¿Qué esperas hoy? Algo nuevo Algo nuevo, y ya está, ¿no? Creo que en el banner de Naruto era el Kakashi Bravery Kakashi Bravery y Edo Madara, de los más novedos Y luego obviamente Naruto, que sabemos que sí o sí va a salir, porque vamos a tirar los 9 Steps Pero, todo lo que salga antes Si sale antes voy por favor Correcto, correcto, si sale antes, o sea, si sale en el primer Step, nos cambiamos directamente a Sasuke y sacamos todo el banner de Sasuke Así que, bueno, vamos a ver si hay suerte Ya sabes que yo, pues en el banner de Naruto me estampé Ya veremos si hoy cambiamos de parecer Lo que voy a hacer, si no te importa, va a ser tirar el single diario, Cristian Para que no nos moleste Así ya lo tenemos por aquí ¿Estás haciendo las diarias nuevas, Cristian? No Hay que hacerlas, son 4, ¿eh? ¡Ostras! ¿Qué ha hecho? Tirar el single diario Maravilloso Toma Bueno Vamos allá Vamos allá Venga, Cristian Venga, Cristian Te deseo toda la suerte del mundo Tú ya me has dicho Los tres nuevos Así que Vamos allá Vamos con este primer multi No te voy a mentir, Cristian No me acuerdo si la última vez hicimos ritual Si hicimos algo ¿Qué hacemos hoy? No Palante Palante Y ya está Se acabó Palante Vamos allá Let's go Si no crees a alguien, no va a salir Esa es la actitud Esa es la actitud No, si no Porque así no me echan la culpa a mí Es el azar El destino No soy yo Pero bueno Empezamos con el primer multi Con doraditos Así que guay Vamos allá Tenemos Dos doraditos Not bad Not bad Vamos allá Que se abra alguno Ojalá Ojalá Venga, va ¿Estás seguro que quieres seguir, Cristian? No 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 hemos empezado Pero nada bien No Pero absolutamente nada bien En fin Vamos a poner un retap De nuevo Por favor Que esto lo arregle Por favor Que empezar tan mal No mola No mola nada Uf Dos dorados Dos maravillosos fake goals Sacón Sacón Que no los quiere nadie Es que hay algunos fake goals Que son útiles Pero es que Bueno El sacón En su día Ojo Cristian No sé si reírme o no Dos steps Dos dorados Dos fake goals De los promoters Aparte de los dos nuevos Obviamente ¿Te sirve alguno de estos? Dupe de kaguya Que tendría healing O Naruto de la Vamos a ver si Mierda Conforme dice Naruto de la Me arrepintió Ya verá que sale Esperemos que no Vamos a borrar cositas Porque Vamos a tener que borrar cositas Sobre todo Teniendo en cuenta Cómo está yendo esto Así que Nada Cristian Cuando quieras Paramos Y nos lo pensamos Mejor Porque A ver No recuerdo Cómo fueron los dedos Dominato Empezamos mal Empezamos bien Es que no Empezamos mal Empezamos mal Empezamos mal Tercer step Vamos allá Va Quinto creo Empezaba a salir Vamos allá Aquí sabemos Aquí sabemos que la animación Es buena Si aquí A ver La animación Puede Puede pararse En la tercera puerta Pero sabemos que Si os iban a salir Al menos un dorado Tenemos tres Eh va Nos recuperamos No No cante No cante Vamos allá Cristian Tío No me No me desanimes Así No me desanimes Así No me desanimes Así Si es que con esa actitud Cómo va a salir Antes lo menciono Antes sale No está yendo bien No No está yendo bien Has dicho que ese dupe Te servía Por lo menos Te sirve Por lo menos Algo es algo Por lo menos No lo he visto Pero joder macho Joder Joder Habíamos dicho De si salía rápido Pasarnos al banner De Sasuke No 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 lo parece Vamos a ver si hay suerte De nuevo Con todo lo que queda Van a Tenemos tres semanas Por delante de banner Tenemos Mucho tiempo para tirar Al otro banner Que bueno Lo que estoy haciendo yo Ya lo sabes Así que Dos dorados más Me había asustado muchísimo Me había asustado muchísimo Este Era el El rebajado Este no tenía ningún tipo de Cuarto De condición extra Vamos a ver si sale algo bueno Por favor ¡Vamos allá! ¿Cómo no puedo tener yo eso? Pues No lo tienes Ni lo subas A seis estrellas Es una mierda increíble No No es necesario Vaya Pero bueno Vamos a ver si El otro doradito Se nos abre también Por favor Hoy es el día De las cartas viejas Hoy es el día De las cartas Muy viejas De los verdes De los verdes Nada más salen verdes Si te fijas Rate up por seis Si la verdad es que si La verdad es que si Rate up por seis Dos por ciento De este Narutín Esperemos Que esta vez Si que salga bien Por favor Borramos esto Borramos esto Y vamos allá Por favor Portémonos bien Sí porque Sería bastante bonito Que saliese aquí La verdad Vamos allá La gente Últimamente me está diciendo Que por no hacer el ritual Es por lo que me está pasando A mí las cosas malas No lo sé Sí que es cierto Cristian Que bueno Yo ya os lo dije Antes de este Antes de mis propios summons Yo ya grabé unos summons Y fueron bastante bien Así que igual Es culpa todo de eso Pero bueno Tenemos un rate up Con un solo doradito Por favor Naruto Por favor Haz tu aparición Sería muy bonito Y quedarnos con 319 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Sí Toma Sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Mira para arriba Hay dos Konohamaru 6 Dios mío Es el destino Borramos el Naruto Entonces ¿no? Bueno tenía pensamientos Una cosa Dime No Lo dejamos Vale mejor Que no me ha gustado Por donde ibas No Pero bueno Cristian Mi recomendación Tirar el sexto Y pasarte a Sasuke Porque el sexto Si que renta Igual sale mal Obviamente Eso ya es decisión Totalmente tuya El sexto Bajo mi punto de vista Renta mucho Porque tenemos posibilidades De conseguir A una de esas dos cartas nuevas Así que es cierto Que tenemos también A los dos Naruto por ahí Que nos pueden tocar la moral Pero bueno Ya sabes Decisión totalmente tuya Tú decides qué hacer Tiramos el sexto Y nos pasamos a Sasuke Sí Vamos allá va Nos plantamos Con 250 perlitas Que podemos estampar En el banner de Sasuke Muy ricas La verdad Muy pero que muy ricas Y de verdad Me alegro De que haya salido Relativamente rápido Naruto No ha estado mal En el quinto Está bien Correcto Por lo menos No hemos tenido que tirarlo todo Yo creo que ha merecido 100% la pena Así que Vamos allá Por este sexto Multi A ver si Nos sonríe la suerte Y tenemos Alguna de esas dos cartas Kakashi y Bravery Que me encanta Y lo quiero Por favor Algún día O ese Edo Madarita Vamos allá Pero bueno Ya me ha quedado Un peso de encima ¿Cómo? Ah sí Ojo Puede ser muy bonito Esto eh Puede ser muy bonito Va vamos allá Vamos Uy no le he dado Ahora sí ¡Vamos! Eh Muy buena Muy buena carta Muy buena carta Mi equipo número 28 Costa es una mierda Worth it El problema es que le tendrás que meter Todos los dupes Pero bueno Poco a poco Es una carta increíble Este juego Así que Nice Vamos allá Vamos a ver si este último Por favor Que se abra Let's go Carta nueva Let's go Este era Este era Esto Esto que estoy haciendo ahora Cristian Era lo que me gustaría Que me hubiese pasado a mí Y no ocurrió No ocurrió No ocurrió Y lo sabes Lo que haya pasado después Ya es otra cosa No ocurrió Pero bueno Cristian Me alegro un montón Tranquilo Tranquilo No Lo que voy a hacer Va a ser Candadear Yo no me fío Yo no me fío Voy a candadear ¿Vale? Espero que estés de acuerdo conmigo Yo no No voy a hacer nada más Sin poner candados A ciertas cartas Así que Vamos allá Luego ya con las demás Haces tú lo que quieras Pero yo Te pongo el candado En ciertas cartas Que serían estas tres Que son las tres nuevas Y luego ya seguimos El Neji da igual El Neji es una mierda Ojalá Ojalá Pero por favor Genin Porque el de si pueden A mí me pone un poco nervioso No sé si a ti Pero bueno Vamos allá Seguimos con Sasuke ¿O qué hacemos? Tira con Sasuke Vamos con Sasuke Que si quieres parar En cualquier momento Y ahorrarte estas perlas Para aniversario Lo vería lo más normal Del mundo Tiro para Tira para Sasuke Vamos allá va Me va a tocar borrarte Fake Golds Que sé que me estás siguiendo La pista Pero me va a tocar borrarte Fake Golds En algún momento Ya verás En fin Vamos allá Vamos con este primer Subon de Sasuke Podría ser muy bonito esto Hemos salido El banner de Naruto Con seis steps Y tres cartas Bastante decentes Sobre todo Si el Kakashi Es el Naruto Pero bueno Vamos allá Has empezado a farmear El Obito El Super Impact Me falta el El Con el Naruto Muy fácil Con el Naruto Muy 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 fácil Si Te lo busteas ¿Tienes a Edo Hashirama? Un dorado solo Bueno ¿Tienes a Edo Hashirama? Si, si Lo tengo Pues con Edo Hashirama Te busteas al Naruto Y pega unas hostias Pero unas hostias Increíbles En fin Lo probaré Vamos allá Vamos allá Vamos a ver si hay suerte Por favor Ábrete Y no No ha sido el caso No ha sido el caso No se ha abierto Vamos a por este Creo que vamos a tener que borrar De nuevo No importa Pero bueno Un dupe Si quieres que borre alguno Es que los Chojis Me da mal rollo Borrarlos Y latente en esta Que también es una Semorana mierda Pero bueno Ya no vamos a borrar más De momento Ya veremos si luego hace falta Confirmamos que no hay nada interesante Confirmamos ahora mismo Confirmamos Confirmamos Vamos allá Vamos con este Segundo multi albanes de Sasuke Rate up Rate up Vamos allá Ahora rate up ha funcionado Ha funcionado Es cierto El de 2 de Naruto No ha funcionado También es cierto Que no le hemos No le hemos dado la oportunidad Porque ha sido un multi Totalmente vacío Esperemos que a este Le demos la oportunidad De funcionar Vamos allá Quitando el segundo multi Del primero Ha habido todos dorados Todos dorados Ha pasado los dos Segundos multis En los dos En los dos Segundos multis Ha pasado Que mala suerte Si bueno Si seguimos así En el quinto Sale 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 nuestro amigo Soska Bueno Pues vamos allá Vamos con el tercer step Aquí Obviamente también te interesará Imagino Tanto Shisui como Itachi Bueno Shisui he visto que lo tienes ¿Itachi lo tienes? Si También También Entonces de aquí Algún dupe supongo No se te ha oído ¿De qué? De Madara Dupe de Madara Bueno pues A ver si hay suerte Vamos allá Bueno siempre vienen bien Los dupes de estas cartas Siempre vienen bien Pero bueno Vamos allá Let's go Iba a decir Mientras no sea A Pero no lo voy a decir No lo voy a decir Prefiero no hablar Prefiero no abrir la boca Vamos allá Es que antes hablo Antes hablo Correcto Yo no quiero Naruto No quiero Naruto de last No quiero Naruto de last Ya no sale multivacío No sé qué Desde el segundo Todos con dorado Pa Multivacío Dos doraditos Posiciones 9 y 10 Bueno Ya veremos si hay suerte Let's go Uff Que se abra por favor No No se puede abrir Bueno realmente Si es el Shas Que se podría abrir Christian te voy a decir Un secreto Y es que Literalmente Ha salido El que yo Estaba pensando Y digo No voy a decir Que no salga este Ha salido Perdona Te perdono Me perdonas En fin Si te he fallado Te pido perdón Vamos allá Borramos estas basurillas Y continuamos A ver si Se repite la historia Si se repite la historia Perfecto Porque con todas las perlas Que teníamos Sacamos a los dos Sería algo precioso Pero absolutamente precioso Que malito estoy Christian De verdad El rebajado El rebajado Este es el rebajado Este es el rebajado A ver quien nos ofrece 30 perlitas A cambio de ¿Sabes el problema? Bueno el problema Realmente no pasa nada No va a poder ocurrir En este vídeo Pero no vamos a poder tirar Dos multis más Porque nos falta Una perlita Nos falta Una perlita Pero bueno A ver si aquí sale Reyta Por favor Soska Soska Haz tu aparición Vamos allá No quiero decir nada No quiero decir nada Por favor No lo estoy pensando Te lo prometo Que no lo estoy pensando ¿Vale? Vamos allá Soska Por favor Pórtate bien Reytape Let's go Dos doraditos Dos maravillosos doraditos Vamos allá Por favor Que se abra Se abre Se abre Se abre No A mi es que esto Estos pequeños infartos A mi ya no me pasan Ya lo sabes Porque pocas cartas A mi me faltan Y si sale una Rara es Rara es Pero bueno Vamos allá Último doradito De este vídeo De multis Se abre Let's go Y lo mejor de todo Te quedas a una perla Sería precioso Tener una perla de aquí No la vamos a tener Da igual No la tenemos Estoy solo Estoy solo ¿Cómo? Lo tengo todo Bueno no vas a tirar Por si acaso Vale pues entonces Perfecto Maravilloso Me alegro un montón Cristian de verdad Voy ¿Me permites Candadear? Te permito Candadeamos 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 De verdad Cristian Me alegro muchísimo Un total de 6 multis a Naruto Que bueno Nos podríamos haber ahorrado El último Aunque ha merecido la pena Por ese Kakashi Y total Y por último 5 multis a Sasuke Y tenemos todo lo del banner Que si Que solo necesitábamos Una carta ¿Cómo? Si han salido Los dos en el retap Ha funcionado ¿Quién nos lo iba a decir? Pues nada Cristian De verdad Me alegro muchísimo De que haya ido muy bien Espero que te lo hayas pasado bien Como siempre Y no tengo mucho más que decir Ya te dejo Te dejo al público Nos veremos en el aniversario Es una amenaza Pues eso Eso espero Cristian De verdad Así que Nada más Muchísimas gracias Por haberme dejado tu cuenta Como siempre Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego gente Adiós Subtitulado por Jnkoil